I don't care, I love it, I don't care En el ombliguito de la semana, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo la información más calientita que usted necesita saber del mundo de los espectáculos Y vamos a iniciar con esta guapa mujer, Rihanna, que imagínense, ha demandado a su propio padre por usurpar el nombre de una de sus marcas En la demanda, Rihanna afirma que su padre Ronald Fenty recientemente inició una empresa de desarrollo de talentos en el año 2017 llamada Fenty Entertainment El problema es que Rihanna tiene el registro de la marca Fenty para usarla en varias de sus empresas, incluida su conocida línea de cosméticos Ella afirma que su padre se está beneficiando de la reputación que ella misma ha creado Tal parece que el papá de la cantante solicitaba millones de dólares para reservar espectáculos en Latinoamérica Rihanna va a pedir que se le compense por utilizar su nombre Bueno y le comento que la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, ha decidido buscar ayuda profesional porque asegura que tiene problemas mentales Sí, así como lo escucha La noticia de que Paris ha optado por retirarse temporalmente de la vida pública ha venido a confirmar las sospechas de sus fanáticos Que comenzaron a temer que algo no marchaba bien cuando Paris dejó de actualizar todas sus redes sociales en algún punto del pasado mes de diciembre Esa desaparición de la esfera virtual, sumada a la ausencia en una escapada que su familia realizó a Japón para celebrar las fiestas Hicieron pensar a muchos que ella podría estar enfrentándose de nuevo a los mismos problemas de depresión Que marcaron gran parte de su adolescencia y que le empujaron a intentar suicidarse cuando tenía apenas 13 años Ella dijo de que se va a internar en un centro especializado Bueno ya 10 años de haber salido el infame video sexual de Kim Kardashian Ahora la socialite está preguntándose como le va a decir esto a sus retoños Le comento que Kim Kardashian apareció junto con sus hermanas Chloe y Courtney En el programa de entrevistas de Andy Cohen Donde habló sobre como va a abordar el tema del video sexual de ella con sus hijos Ella dijo todavía no lo sé, tengo una idea y creo que voy a ser súper honesta y real con ellos Y eso es todo lo que realmente puedes hacer Recordemos que ese video sexual hizo que la carrera de Kardashian despegara y que fuera así de famosa como lo es actualmente De verdad de que Kim Kardashian va a ser bien valiente al decirle todo esto a sus hijos Así que muchísima suerte Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener un corte de cabello o de barba de esos geniales Puede ir a cualquiera de las 5 sucursales de Rufians Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía Y tienen una amplia gama de servicios para que usted los visite, los pruebe y se quede con los mejores que son Rufians Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta ¡Gracias!